La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla un laboratorio clandestino de elaboración de dos tipos de productos farmacológicos, uno destinado al tratamiento de la obesidad y otro a la disfunción eréctil, para su posterior distribución en España y Portugal. Las investigaciones iniciaron el pasado mes de abril tras tener conocimiento de que las autoridades aduaneras del aeropuerto de Lieja, Bélgica, habían intervenido 1.086 gramos de sibutramina, procedentes de un envío de Asia en tránsito en dicho país y con destino a España. El destinatario de los envíos era el mismo que el remitente y había enviado más de 800 paquetes en los tres últimos años a España y Portugal. Se pudo determinar la adquisición a empresas españolas de elementos y sustancias químicas vinculadas a la elaboración de algún tipo de preparado, lo que hacía patente la probable elaboración de algún producto con consideración legal de medicamento. El detenido había instalado un laboratorio artesanal carente de las mínimas condiciones de salubridad, donde almacenaba importantes cantidades de sustancias farmacológicas prohibidas y excipientes, así como útiles y maquinaria para la elaboración de los medicamentos. En el registro se intervinieron varios kilos de sustancias prohibidas, cápsulas, comprimidos, botes, etiquetas, pegatinas, documentación y otros productos pendientes aún del resultado de su análisis.